Es que yo jamás he salido a hablar y a votar y a votar dardos sin yo tener lo que me avale. Entonces, yo durante muchos años, durante todos estos años, Edwin a mí me ha dicho muchas cosas. Yo nunca lo he denunciado. ¿Por qué? Porque es el papá de mi hija. Yo no le quise pelear lo que a mí por derecho me correspondía, pero yo no quise, ¿sabes por qué? Porque a mí mi mamá me enseñó a trabajar. Y cuando yo me separé, Edwin a mí no me dejó ni siquiera un capital de mil soles para yo empezar mi nueva vida y empezar a trabajar, siendo yo la más afectada en toda esta separación. Pongo la casa, un carro, una mensualidad de 5.500 soles y no puedo recoger a mi hija. No es que no sé en qué parte dice que la va a llevar con personas que son mala influencia para mi hija. Ok. Y le recuerdo, si usted no la ve es porque no quiere y no tiene tiempo. Vive a cinco minutos. La puede ver todos los días, pero no puede. En este mundo, todo lo que uno haga en este mundo se paga. Todo. Gira, todo gira. Y en algún momento vas a llegar a un punto donde vas a necesitar de tu hija. Porque las mocositas que te consigas te van a durar para el rato y para el gasto. Cuando se te acabe el gasto y el rato, ahí vas a tener que ir a acudir a tu hija. Mañana, cuando tu hija sea grande, vas a tener que darle muchas explicaciones a ella. Bueno, también conociéndolo con esa cara que tiene, pues imagínate. Pero en algún momento de tu vida vas a necesitar el cariño de esa hija que hoy por hoy tú se lo niegas. Y es mi opinión. Es mi opinión. Si eso te parece una difamación, demándame como estás acostumbrado. Pero a mi hija nunca me la vas a poder quitar. Es una guerra de nunca acabar. Milena Zárate y Edwin Sierra, creemos que jamás dejarán de pelear. Lamentablemente, ellos no llevan una relación de padres en paz. Pues si primero fue por Gracie, después por la manutención de la niña, por Pilar Gasca, ahora es por dinero. Es un pobre miserable porque su vida, eso es lo que es. Porque una persona que hace lo que él hace con mi hija, no tiene perdón de Dios. Yo guardo absolutamente todo, todo lo que él a mí me escribe. Guardo los vouchers de sus depósitos porque no los hace ni siquiera, los hace siempre un mes con atraso. Y él ni siquiera se pone a pensar, ¿cómo hago yo para cubrir todo el gasto del mes? A lo que él está comprometido con mi hija. Edwin Sierra nos hizo llegar los vouchers del depósito que le hizo Milena Zárate, 5.500 soles mensuales. Quizás con esto quiso desbaratar las declaraciones de Milena, quien lo acusa de no ayudarla con el pago del colegio de la niña. Me gustaría que él saque una sola prueba, una sola donde yo haya dicho, él a mí no me da mensualidad. Yo nunca he dicho eso, yo he dicho que él me la da, pero me la da atrasada. ¿Yo estoy mintiendo? No, porque él mismo lo está corroborando en los mismos mensajes, como todos los meses lo hago. ¿Qué pasó con la mensualidad? Ya estamos a otro mes. Le recuerdo que la conciliación dice el 5 de cada y hoy es 2 del nuevo mes. Hay ocasiones donde se ha demorado hasta dos meses para pagarme y eso fue en el mes de diciembre. Porque recién en enero me pagó diciembre y me pagó noviembre. Y todo diciembre yo tuve que ver cómo yo me rebuscaba para poder comprarle los regalos a mi hija, para poder comprarle la ropa a mi hija, para poder pagar doble, porque obviamente a la nana me toca pagarle su bono de fin de año. O sea, él ni se imagina lo que está pasando, él simplemente me da cuando él se le da la gana. En una conciliación firmada en el 2013 se deja en claro que Edwin le regaló una camioneta a Milena y Edwin no pierde la oportunidad para recordárselo. Entonces es su decisión, no la mía. Si hay algo más, pues mándeme a su abogado, como siempre lo hace. Y otra cosita, le recuerdo que el carro me lo dio porque fue lo que recibí por indemnización, por haberse metido con mi propia hermana dos años. Ese fue el costo de su infidelidad. Después de siete años de convivencia, eso es lo que usted cree, que eso valen siete años de convivencia. Agradezca más bien, que no le pleiteo lo que por derecho me corresponde, y la casa es un derecho de mi hija y mío. A usted toca recordarle las cosas, porque usted sufre de agnesia selectiva, parece. Edwin Sierra, con estos documentos, se defiende de lo que dice Milena. Yo estoy denunciándolo a él públicamente, primero porque no me quiere ayudar con los estudios de la niña. Sin vergüenza, ¿vienes a mi país a hablar mal de un hombre que le has arruinado su carrera de cómico? Te dan cinco mil quinientos soles y te pagan todos los servicios. Vives como millonaria, ¿y por qué no regresas a tu país? La verdad, ya cansas y deja de hablar mal de un peruano, que te mantiene como reina. ¿Te gusta vivir en Perú? Porque acá haces plata, con escándalo y hablando mal de los demás, y es lo que más te gusta, hacer plata sin ningún esfuerzo. Me parece mal que hables del papá de tu hija. Algún día, tu hija escuchará todo esto, y le causarás daños psicológicos. Y ve a un psicólogo. Milena, ¿te dan cinco mil soles para una niña y estás llorando por más? ¿No te da vergüenza? La manutención del hijo es de ambos, y deja de hacerte la pobrecita, que estás insultando a los peruanos que ganan menos. Con cinco mil soles, vive una familia de diez hijos. Si no te alcanza, aprende a aportar. Tal vez en Colombia ganes más. Tienes las puertas abiertas para marcharte. Ewa Encierra te pasa cinco mil soles mensuales, y ella dijo que no le daba nada. ¡Qué mala mujer! Sin embargo, en esta historia, Pilar Gasca salió a opinar. Sí, la actual pareja del cómico. Las personas que hablan, hablan porque tienen boca. Pero nadie puede opinar sobre este tema, ni hablar, ni decir, porque las únicas personas que hemos vivido, y las únicas personas que llegamos a una conciliación, por muchos motivos, fuimos él y yo. Aquí no entran terceros. Pilar Gasca la echa por ambiciosa. ¿Cinco mil soles? ¿Una camioneta y un departamento no es suficiente? Dicen que la ambición extrema de un ser humano puede llevarte a cometer cosas muy extremas y graves. Lo que ella busca es que yo le responda para que salga en periódicos y canales, y así alimente a toda su familia. Pero no le va a durar mucho. Vamos a cerrarle la boca. La ociosidad te lleva a hacer muchas cosas, y entre esas es esta. Cuando uno no tiene nada que hacer en la vida, nada productivo en la vida, pues tiene suficiente tiempo para meter sus narices donde no la llaman, porque este es un tema de dos. Dos, por si no le enseñaron a sumar en el colegio, es un tema de papá y mamá. Pero aquí no tiene velas en este entierro, querida. Lo cierto es que esta historia no tiene aún un final feliz. La pregunta es, ¿algún día lo tendrá? En este mundo, todo lo que uno haga en este mundo, se paga. Todo gira, todo gira, y en algún momento vas a llegar a un punto donde vas a necesitar de tu hija, porque las mocositas que te consigas te van a durar para el rato y para el gasto. Cuando se te acabe el gasto y el rato, ahí vas a tener que ir a acudir a tu hija. Mañana, cuando tu hija sea grande, vas a tener que darle muchas explicaciones a ella. Bueno, también conociéndolo con esa cara que tiene, pues imagínate. Pero en algún momento de tu vida vas a necesitar el cariño de esa hija que hoy por hoy tú se lo niegas. Y es mi opinión, es mi opinión. Si eso te parece una difamación, demándame como estás acostumbrado, pero a mi hija nunca me la vas a poder quitar. Tremenda polémica la que se armó el día de ayer. Yo tengo que estar bien para trabajar. Y obviamente yo venía ya gastada, lo único que le dije fue, apóyame. Yo les mandé el WhatsApp, en ningún momento yo le dije, dame la plata para el ingreso. Le dije, apóyame. Y yo quedo pagando la mensualidad de la plata que me das. Yo la quedo pagando. Yo a mi hija le pago clases de inglés, le pago clases de natación, porque es el nivel de vida que lleva mi hija. Lo cierto es que ustedes tienen una conciliación, un documento del que hemos tenido acceso, y la conciliación tiene ese monto y la firma de tu encierro. Y ojo, no es la orden de un juez, ni es que yo le he obligado, ni nada. Él accedió a ir conmigo a firmar una conciliación. ¿Por qué voluntariamente y por qué lo hizo? Porque él sabe los gastos de la casa de la niña, él lo sabe. Y eso era cuando la niña tenía tres meses. Es más, accedió hasta pagar los servicios en esa época. ¿Por qué? Porque él sabe.